Ya podemos llamarlo, hoy sí, fracaso de esta temporada del Guadalajara es como un acicate, incluido Matías Almeida y yo creo que el primero. Te tardás un poquito en reconocer el fracaso, ¿eh? Hasta que fuera eliminado, David, hasta que fuera eliminado. Los niños y los perros abren los ojos un poquito antes que tú, Jorge, con todo respeto. Pues los abrirán porque son medio ilusos.